¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos al filo de la medianoche de este 8 de diciembre festivo de 2023. Hoy hemos subido nuestro canal de Patreon. Yo siempre les pido que se hagan mecenas de nosotros dándose de alta en el canal de Patreon por 5 euros al mes. ¿Cómo hacerlo? Está en la descripción de este vídeo. En este vídeo que hemos subido hoy, muy interesante producto del acuerdo con esa multinacional de la que ya les he hablado, hemos subido un vídeo del saqueo británico en la India. Saben ustedes que el imperio británico estuvo dominando la India muchísimo tiempo. Bueno, pues habla del saqueo británico a ese gran país hoy en la actualidad. De puertas para adentro ya, en España. Milet va a asumir la presidencia de Argentina el próximo domingo. ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Ya saben ustedes que Pedro Sánchez se posicionó a favor de Massa en contra de Milet y lo que hace es que va a viajar el rey a esa ceremonia. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, cuando Boric ocupó la presidencia en Chile o Lula en Brasil, al rey lo acompañaban uno o dos ministros. Ahora solo lo va a acompañar un secretario de Estado, a Felipe VI, para la ceremonia de Milet el próximo domingo. Hombre, uno puede apostar, ya es ridículo apostar por un candidato en un país que tiene tantas relaciones y tanta historia como España. Pero si lo has hecho, al menos intenta remediar ese error y no enfrentarte a Argentina, porque argentinos hay en España todos los que uno quiera y más. De modo que, teniendo en cuenta además lo que ha votado la mayor parte de los argentinos en España, hacerle este desprecio a Milet no es nada más que otra bobada más, otra estupidez más del cobarde, psicópata, traidor y golpista, Pedro Sánchez, el que habita en la Moncloa. Por cierto, que Pedro Sánchez y el ejército español se lo tendrían que hacer ver. Hoy en Canarias Noticias hemos subido un vídeo de la toma de posesión del nuevo jefe de la zona naval de Canarias, no sé exactamente cuál es el nombre, y hemos visto la poca marcialidad de los soldados que allí desfilaron, el collambroso himno que han vuelto a tocar en esa ceremonia. Y mientras en España el ejército se deteriora hasta ese nivel, en Marruecos las cosas van de otra manera. Marruecos está invirtiendo en su ejército cantidades importantes de dinero y ya han llegado 162 tanques a Abrams de los Estados Unidos a Marruecos. La superioridad de Marruecos en ese momento sobre España es notable, porque a lo mejor en el número no, pero en la modernidad de las armas sí. No vapulearían en cuanto Marruecos quisiera, porque Marruecos no quiere ese armamento que está adquiriendo para enfrentarse al polisario, ni para tener escaramuzas con Argelia. Habrá que pensar que la tiene para otra cosa. Y si no lo piensa el ejército, teniendo en cuenta los problemas que tiene el ejército, la ministra que tenemos, los generalitos que tenemos, los problemas dentro del Centro Nacional de Inteligencia. España en ese ámbito es una cochambre y como Marruecos haga así, lo vamos a tener clarísimo, fíjense. Y a Canarias o en Canarias eso preocupa a algunos, no a muchos, porque da la impresión de que hay mucha gente que vive en los paraísos de Yuppie, pero a muchos sí, como a nosotros, nos preocupa. Nos preocupa, por ejemplo, que se haya descubierto ahora, y venía operando ya desde hace mucho tiempo, una red de mujeres españolas que por 400 euros contraían matrimonios de conveniencia con marroquíes. Con marroquíes, de nuevo Marruecos. Esto ha sido en Jaén. ¿A qué estamos esperando, verdad? Para tomar el pulso de este tema y empezar a decirle al sultanito lo que pensamos. Pero no lo va a ser Pedro Sánchez. Porque desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno de España, se han nacionalizado 175.000 marroquíes nacionalizados en España. Y los marroquíes nacionalizados en España no son españoles, son marroquíes. ¿Recuerdan ustedes la victoria de Marruecos sobre España en el campeonato del mundo del año pasado? Españoles marroquíes. Incluso de segunda y tercera generación a quien victoriaban era Marruecos, no a España. Por lo tanto, no son españoles. Miren este gráfico. Cuando el circulito que está ahí es cuando Pedro Sánchez llega al poder. Y miren cómo se dispara la nacionalización de marroquíes. Un disparate. ¿Qué precio está pagando el Partido Socialista a Marruecos por ocultar lo que todos sabemos que oculta respecto de los atentados de los trenes en Madrid? ¿Qué oculta el Partido Socialista y por qué está tan vendido a Marruecos? Estas preguntas tendría que hacérselas alguien directamente a Pedro Sánchez. En los controles del gobierno todas las semanas o cada vez que se den en el Congreso de los Diputados, todos los miércoles hay que preguntar lo mismo, hasta que se canse el hombre. Porque el problema que estamos teniendo es importante. Como dice esta chica que van a ver ustedes ahora, hablando de la islamización de Andalucía. Estamos en San Isidro, un pueblo de Almería, del municipio de Níjar. Y lo que tenemos detrás es una de las mezquitas más grandes de Europa, que acaba de ser construida aquí en San Isidro. Y yo creo que la gente tiene que ser consciente de que cosas como estas están pasando en nuestro país. Que estamos asistiendo a un cambio cultural muy fuerte, que donde antes había campanarios ahora estamos viendo minaretes, y que en lugares como el municipio de Níjar la islamización es un hecho. En Gaza, lo previsto. Israel estaba riendo a los terroristas de Hamas, y en el norte de Hamas muchos de esos terroristas de Hamas se han rendido. Estas imágenes que están viendo están siendo muy criticadas por toda la izquierda casposa, miserable y asquerosa, porque dice que es eso de presentar una foto con los detenidos, prisioneros de Hamas, solo con una especie de pantalón corto o calzoncillos puestos. Pues miren, es sencillo. Teniendo en cuenta que estos tipos se inmolan con un explosivo, lo normal es que estén así, para que nadie de los soldados israelíes sufra las consecuencias de los locos estos de Hamas. Terroristas que han felicitado, por cierto, a Pedro Sánchez. Y por cierto, estos de la izquierda casposa, miserable y asquerosa, que dicen, pobrecitos los palestinos, tengo el vídeo, pero está solo en árabe y no lo puedo poner porque no lo entendería nadie. Esta es la foto al que se hace referencia, en donde una mujer palestina, en Gaza, dice que toda la ayuda internacional va a las casas de los dirigentes de Hamas y de los soldados de Hamas y no a la población civil. Por lo tanto, a ver si se dejan de mandanga y chorrada la izquierda asquerosa de España, porque lo que está ocurriendo allí es lo que era previsto después de la matanza del 7 de octubre en los kibbutz israelíes. Saben ustedes que a Calviño se la llevan para Europa, al Banco de Crédito Europeo, no sé si se llama así, pero tampoco me importa mucho, porque no es un gran cargo para España, es un cargo menor, por mucho que la prensa vendida a Pedro Sánchez lo esté dando como un éxito tremendo, no lo es, en absoluto. Y ahora mismo hay dos personas, que son estos dos, David Vergara y José Manuel Campa, que están siendo, digamos, citados porque es posible que sean los nuevos ministros de Economía. Pues apañados están cualquiera de los dos. Primero, porque cuando salen los nombres previos al nombramiento se hace todo lo contrario. Pero en el caso de que fuera un hombre, uno estos dos o cualquier otro, el nuevo ministro de Economía tendría enfrente a Yolanda Díaz como lo ha tenido Calviño en estos momentos. Solo que antes eran dos mujeres y Yolanda Díaz no tengo ninguna duda que si hay un ministro de Economía serio en España y contradice las bobadas, estupideces y chorradas de Yolanda Díaz, Yolanda Díaz utilizará un as, el as de la trampa, de la manga, del tramposo, que es, uh, es que el ministro nuevo de Economía es machista y rechaza los postulados del Ministerio de Trabajo que yo tengo y ostento porque es machista. Es decir, que Yolanda Díaz va a tener un argumento para atacar a cualquier ministro hombre que ponga a Pedro Sánchez ahí cuando contradiga, repito, las estupideces de la ministra de Transporte, de Trabajo, perdón. Transparencia, le están diciendo a Rivera, la ministra, esa ministra ecologeta, que no tiene ni sorra idea, que es pura ideología y poco práctica, que, oiga, en el 2018 puede usted decirnos en qué se ha gastado tanto dinero en los viajes. Transparencia se lo está exigiendo a... Ya, tiene que hacerlo, ¿no? En Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido. Hay una polémica tremenda porque, claro, la ministra dice que, ¿qué es eso de estar diciéndole a los niños que son homosexuales que no son homosexuales sino trans? Esta ideología asquerosa de la izquierda en todo el planeta está llevando a crearle serios problemas a gran parte de la juventud que simplemente son homosexuales o lesbianas. No son trans. Los trans son otra cosa. Y cuando una ministra, en este caso la británica, dice lo que dice, se genera una polémica tremenda, totalmente injustificada, eso sí, porque la ideología de la izquierda es la ideología de la izquierda. Que se está cargando, por cierto, el mundo occidental. Respecto de los chemtrails, que a verlos haylos, por mucho que algunos teóricos de la estupidez científica digan que no. En este caso, Europa le va a pedir cuentas a Pedro Sánchez y su gobierno de por qué se está autorizando e incluso subvencionando a no se sabe qué tipo de empresas para destruir nubes. A lo mejor está vinculado a las grandes extensiones de placas solares o placas fotovoltaicas y están arruinando la agricultura. Y ya por último, Israel es la única democracia que hay en Oriente Medio. La única. Y el vídeo que yo lo voy a poner es el vídeo de un ex primer ministro de Canadá que dice por qué la apoya a Israel. Con este vídeo les dejo ustedes opiniones lo que estimen oportuno y yo volveré el lunes, espero, más o menos a la misma hora. Cuando era el primer ministro de Canadá, a menudo me hacían esta pregunta. ¿Por qué apoyas a Israel? Siempre di la misma respuesta. ¿Por qué no apoyaría a Israel? ¿Por qué no apoyaría a una nación democrática donde las elecciones abiertas, la libertad de expresión y la tolerancia religiosa son la norma cotidiana? ¿Por qué no respaldaría a un país con prensa libre y justicia independiente? ¿Por qué no apoyaría a un valioso socio comercial y a una fuente de increíble innovación tecnológica? ¿Por qué no apoyaría a nuestro aliado más crítico en el Medio Oriente y en la lucha internacional contra el terrorismo? En un mundo racional, en un mundo donde prevalece el simple sentido común, la pregunta ¿Por qué apoyas a Israel? Sería como preguntar ¿Por qué apoyas a Australia o Canadá? Pero no vivimos en ese mundo racional, de sentido común, así que el caso de Israel tiene que hacerse una y otra vez. Yo, estoy feliz de hacerlo. Permíteme empezar con esto. Toda acción militar que Israel ha tomado alguna vez ha sido para protegerse a sí mismo. Israel no es un estado agresor, es un estado defensivo. Esto ha sido cierto desde su fundación hasta el día de hoy. Israel nación naciente en 1948 fue atacada de inmediato por sus vecinos árabes. Su objetivo no era contener al pequeño nuevo país, era aniquilarlo. Ningún país ayudó a Israel, ni EU, ni mi país, ni en Canadá, ni en el Reino Unido. Nadie. Todos pensaban que Israel perdería, pero no perdió. Ganó. En 1967 los vecinos de Israel intentaron una vez más aniquilar el estado judío, que por entonces llevaba dos décadas de existencia. Nuevamente Israel prevaleció y sobrevivió otro ataque total en 1973. Esas son las grandes guerras, pero no estoy seguro de que haya habido un solo día en toda la historia de Israel, en el que no se haya presenciado algún acto de terrorismo. Israel nunca ha combatido esto, ya sea interna o externamente. Hubo dos olas sangrientas de terror, las llamadas intifadas, a finales de los años 80 y principios de los 2000 cuando israelíes fueron volados en autobuses, en pizzerías y celebrando bodas. Ha habido incursiones de grupos terroristas como Hezbollah en República del Líbano. Ha habido miles de ataques con cohetes de Hamás en la Franja de Gaza, incluso después de que Israel se retiró completamente de ese territorio, en 2005. Entre las guerras, entre el terror, Israel ha buscado la paz con sus vecinos y ha logrado tratados de paz con República Árabe de Egipto y Reino Achemita de Jordania. Para otros, sin embargo, cada gesto israelí por la paz se encuentra con incitación y violencia. Relato esta historia por una razón. Cualquier nación que haya soportado lo que Israel ha soportado fácilmente podría haberse convertido en un estado policial. Pero a pesar de todo, Israel nunca ha abandonado su compromiso con la paz, a la regla de la ley, a la democracia, a la tolerancia. Una quinta parte de sus ciudadanos son musulmanes. Gozan de igualdad de derechos que los judíos. ocupan roles importantes en tribunales, prensa y gobierno nacional. Y tienen sus propios partidos que lo representan en el Knesset del Parlamento de Israel. Decir que los musulmanes en Israel son los musulmanes más libres de la región es quedarse corto. ¿Qué tal si probamos los derechos humanos? En Israel, los prisioneros, judíos o árabes, reciben buen trato, alimentación y la mejor atención médica. Los padres y cónyuges de estos prisioneros saben dónde están y que están seguros. ¿Quién más en la región aparte de Israel puede hacer esa afirmación? A través de todas las guerras y todo el terror, Israel ha sobrevivido y especialmente en los últimos 20 años ha prosperado. Es conocido como la nación de startups y con buena razón. Piezas esenciales de tu móvil y laptop provienen de diseño israelí. Es posible que un medicamento o dispositivo médico seguro que salvó tu vida o la de un ser querido se haya desarrollado en Israel. Sin embargo, hay políticos de izquierda, activistas, artistas, académicos y estudiantes universitarios que dedican sus vidas a denunciar a Israel pidiendo boicots, exigiendo que se le excluya de sociedades académicas y profesionales. ¿Denuncian a la dirección palestina que no ha celebrado una elección en más de una década? ¿Denuncian a la dirección de Hamas que usa a mujeres y niños como escudos humanos para proteger a sus combatientes? No, denuncian a Israel libre, vibrante, democrático e innovador, con todos los regímenes brutales y violentos no solo en el Medio Oriente sino en todo el mundo. ¿Cómo se puede explicar el hecho de señalar a Israel para condenarlo? Lamentablemente, solo una explicación encaja. Antisemitismo. Estos odiadores de Israel cuestionan la legitimidad de cualquier otra nación democrática, de cualquier nación en realidad. Por supuesto la respuesta es no. De alguna manera solo logran oponerse a la judía. Israel ahora tiene 70 años de existencia. Es una de las naciones más libres, prósperas y exitosas en la Tierra. ¿Por qué apoyo a Israel? ¿Por qué no lo haría alguien? Soy Stephen Harper 22 grados PM de Canadá para la Universidad Praga.